Esto es una fiesta de locos Esto es una fiesta de locos Esto no es reggaetón Pero como quiera bailas un montón Si no te gusta esta canción Pues entonces tírate por un balcón Sin lubricación Sin lubricación Ay, 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 ay En mi cabeza tengo gusanos color verde Mordiéndome las penas